¿Sabes quiénes eran, Carmé y Estrella? Antes de matarlas, las torturaron. ¿Quién fue? No lo sé. ¿Qué es lo que está pasando, Rodrigo? Las mata. Las mata. El cuartín se las tira al río. ¿Qué está pasando aquí? Este sitio se trae a la gente. Un día está, hasta que de repente desapareces. ¡Quieto! ¿Quién fue? Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. No lo sé. ¿Qué está pasando aquí? No sé. No lo sé. No sé. Yo no sé.